Monto una empresa de striptease. En una noche, por un servicio de dos horas, cobro 190 euros. Y por cuatro horas, 330 euros. Barato, ¿no? ¿O no? Bueno, entonces, aquí, ¿cuál es la X y cuál es la Y? Tengo dos puntos. ¿Cuál es la X y cuál es la Y? ¿Cuál es la X y cuál es la Y? Muy bien. La X es las horas y la Y lo que cobro por las horas. Perdimos. Pendiente. Y1 menos Y0. Partido X1 menos X0. Esto es 140 partido 2, que es 70. Y la ecuación de la recta sería igual a Y0, que es 190, más la pendiente, que es 70, por X menos X0, que es 2. Me queda aquí. Es igual a 190 más 70X menos 140. Y de ahí, 70X más 50. ¿Qué quiere decir esta ecuación? Pues quiere decir que solo por ir, cobro 50 euros. ¿Vale? Porque imagínate que llego y la novia está borracha ya. Y no quiere el estrictis. Yo tengo que cobrar. Esto es el desplazamiento. Y por cada hora que esté allí, cobro 70 euros. ¿Vale? Así de fácil. Y así es todo. Claro. ¿Qué? No, hombre. Esto será un complemento para los fines de semana. Para sacarme un dinerillo, las bodas, fiestas, etc. Tendré mis trajes colgados. Bomberos, policías, Spiderman. Oye, ¿qué quiere que vaya? Lo que tú quieras, para elegir. ¿Qué quieres? Que lleve la manguera, saco la manguera, no saco la manguera. Saco la pistola, no saco la pistola. Lee. Voy. Y ya.